Eres el amor de mi vida Y eres el aire que respiro Eres el amor de mi vida Y eres el aire que respiro Cásate, cásate, cásate conmigo Cásate, cásate, cásate conmigo Yo te prometo amarte siempre Y hasta el día de mi muerte Como una prueba de nuestro amor Este anillo es para ti Como una prueba de nuestro amor Este anillo es para ti Y este anillo es para ti Eres el amor de mi vida Eres la mujer que yo...